El tema mayoritario es que las hace parecer más débiles, es decir, ellas mismas se han cabreado porque dicen que evidentemente no tienen por qué parecer más débiles de lo que son. O sea, están luchando por ser iguales, que evidentemente esto es como de menospreciarlas o desprestigiarlas o entender que son más débiles que el hombre cuando buscan igualdad. Ese es el primer estudio. El segundo, sí que es cierto que, como usted ha dicho, hay reglas dolorosas y que está como tal regulado. Entonces, lo que demuestra esta propuesta de medida es que cada uno va por libre. Porque hemos visto que tres ministras del Consejo de Ministras, cada una opina una cosa diferente y contradicen la otra en virtud de lo que hay. A raíz de lo que dice Rubén, te voy a contradicir solamente una cosa, Rubén. Cuando abrimos la puerta a los que protegemos, la abrimos cuando queremos y estimamos oportuno. Pero ahí está, o la abrís. No abrimos por servidumbre. O se va a la calle. Yo siempre sé una cosa que he pedido en España, que es una ley de protegidos, para que los protegidos sepan los derechos y las obligaciones. Pues sí. Pero la escolta es el que abre la puerta, sobre todo en Estados Unidos, aquí digo que depende de la personalidad a proteger, cuando tú estimas que está todo en orden para que la personalidad salga. Simplemente es un comentario para que lo tengas claro. Es a lo que voy. Fíjese a lo que dice Rubén, Javier. Javier sabe que habrá habido dos mujeres escoltas de la señora Montero y la señora Iglesia en su momento, que han declarado en sede judicial, no en los medios apesebrados, en sede judicial que la señora Montero y la señora Iglesia son explotadores, sobre todo la señora Montero, que es igualdad. Es decir, que eran escoltas, que eran niñeras, que eran calefactoras de los coches, que eran, que eran, que eran, eso. Al parecer la escolta ha declarado que Irene Montero la enviaba con el coche a buscar a su madre, a llevarla a la peluquería, a ir a recoger a los niños, cosas por este estilo. Bueno, pues ella es la segunda señora, la segunda trabajadora de...